Claudia López apoyó a Petro en la segunda vuelta, votó por él, hizo campaña por él y reivindicó la opción de Petro. Ustedes han visto la forma desde hace, desde la campaña, como Gustavo Petro como persona se ha portado con Claudia López en el sentido político de ser precisamente su principal contradictor, pero además en los términos y la forma, porque es que esto no se le puede olvidar a la gente, la forma en como, la forma como nos relacionamos nosotros es una característica del tipo de personas que somos, del tipo de liderazgo que tenemos. Ustedes pues estamos hablando, no estamos hablando de unos presidentes, ahora calificando los liderazgos y una forma de ser, esas son unas personalidades y una manera de relacionarse con los otros, con los distintos y ha sido una forma destructiva, dañina. Entonces yo he dicho que con Gustavo Petro yo no me uniría porque representa una forma de destrucción política, de agresión, de manera a hacer la política que no se corresponde con lo que necesita Colombia. Pero por ejemplo, usted se uniría con parte de la U, por ejemplo, parte de la U que ha trabajado mucho o que ha estado de acuerdo con el Acuerdo de Paz, por ejemplo, que forma parte de un grupo como Defendamos por la Paz, ¿sí o no? Por ejemplo, Roy Barreras y todos estos... María Jimena, este no es el momento de esa discusión, ¿cierto? Yo creo que tenemos que hacer una gran unión en Colombia para llegar al poder de una perspectiva alternativa para conducir nuestra sociedad desde una perspectiva diferente. Esa es la política y por eso estamos en la política y esos son nuestros ideales y por eso queremos llegar al poder. Ahora, no es este el momento para que yo empiece a señalar con quién sí o quién no. El caso de Petro, pues, es sintomático porque viene desde la campaña presidencial pasada y ese es un factor, pues, que está ahí permanente. ¿Pero lo que hizo reunirse con Humberto de la Calle? ¿Hoy se uniría con Humberto de la Calle? Nosotros con Humberto de la Calle quisimos unirnos en la campaña presidencial pasada. ¿Pero qué pasó? Y pregúntele a César Gaviria porque no lo dejaron. Pero bueno, eso ya pasó hace mucho rato, María Jimena. Humberto de la Calle es una persona muy importante de nuestro país. Con parte del Partido Liberal, que no es del partido, digamos, que no pertenece al cesarismo. ¿Usted se uniría, por ejemplo? ¿Sí? ¿O verías con María? Voy a hacer un poquito, voy a repetir lo que acabo de decir. Es muy temprano para estar en esta discusión, en esta conversación. Lo que sí tengo claro es que nos tenemos que unir, nos tenemos que reunir alrededor de unos principios, de una identidad política para dar un salto en la conducción de la sociedad colombiana. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en reformar profundamente la Ley 100? Tenemos que revisarla profundamente. Y revisarla profundamente seguro que nos va a poner en unos aspectos a hacer unas reformas. Hay aspectos positivos que tiene la Ley 100 y sin duda que hay una cobertura para mucha gente en muchas partes. Eso no lo podemos despreciar. O sea, yo creo que las cosas, pues nosotros tenemos que avanzar y tenemos que saber reconocer los aspectos valiosos que tienen las estructuras que tenemos. Es que es muy fácil salir a decir, yo, las cambiamos todas y a partir de mañana cambiamos todo el sistema de salud y eso es imposible. Eso no es respetuoso y eso no es serio. Ahora, tenemos que saberlo transformar y sabemos identificar los puntos neurálgicos y saber el sentido del Estado, qué tipo de Estado queremos para hacer esas reformas. Pero yo creo que hay que construir y no destruir todo para empezar de nuevo, sino saber reformar. Yo creo en eso profundamente y se puede hacer. Y ese es el reto. Yo creo que en este 2022 se cierran dos capítulos. Estamos hablando de política. Uno, 200 años de historia de la política republicana de nuestro país en el sentido del gobierno nacional, donde va a llegar por primera vez un movimiento, una expresión política alternativa por fuera del esquema tradicional. 200 años de historia. Ya lo hemos hecho en ciudades, en gobernaciones, pero ahora y hemos estado cerca de la conducción del gobierno nacional. Yo creo que en el 2022 es ese momento. Y también se va a acabar un periodo de 20 años de la política en Colombia donde el protagonismo ha estado alrededor del expresidente Álvaro Uribe y las personas que lo siguen. Todos los presidentes en esto, desde el 2002 hasta el actual presidente Duque, llegaron por razón del expresidente hoy Álvaro Uribe. Y ese es un cambio que vamos a tener nosotros. Ahora, yo creo que nos tenemos que unir y que se tiene que construir una alianza de expresiones políticas que quieran ser alternativas, que respondan al reto nuevo que tenemos en Colombia. Y fíjense ustedes que la pandemia precisamente se convierte en una oportunidad muy grande en términos políticos para concretar esas ideas, esas propuestas, para dar un salto grande en la sociedad colombiana. Eso es lo que yo creo. Y tendremos que convocarnos fuerzas de diferente naturaleza para participar juntos y para llegar a las elecciones, para tener unas listas al Congreso que tengan éxito electoral, que apalanquen lo que va a ocurrir en la presidencia de la República. Y yo creo que ese camino es largo y es difícil y todavía falta mucho por recorrer, pero hacia allá nos tenemos que mover. En eso es lo que yo creo. El movimiento que yo lidero, Compromiso Ciudadano, se está organizando en todo el territorio, revisando las propuestas, estudiando, preparándose para las inquietudes que tiene, para que el momento en que lleguemos a juntarnos, tengamos una organización, unas propuestas, una identidad que enriquezcan lo que se quiera proponer como una alternativa política nueva para Colombia.